Hola, hola y bienvenidos. El día de hoy traemos para ti unos tips increíbles para mejorar tu aroma con productos de belleza e higiene super económicos que te ayudarán a lucir hermosa y te ayudarán a tener un olor super rico por mucho más tiempo. Antes de comenzar te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificación para que te avise cuando subo video. Los productos de Dot y L'Oreal se han hecho muy populares, no solo porque son excelentes productos, también son muy económicos. Y en lo personal he tenido buenas experiencias con las dos marcas. Las mascarillas de L'Oreal también son una increíble opción económica, además dejarán tu cabello precioso. Respecto al jabón, la marca de L'Oreal, Dot y Nivea son lo mejor para tu piel y tu bolsillo. En lo personal siempre he utilizado más la marca de Dot, pero tanto la marca de L'Oreal y Nivea traen buenos jabones con aromas super ricos. Así que realmente depende más del aroma que a ti te guste. Sin embargo, estos productos son los que recomiendo tanto en calidad como en economía. Para después de la ducha, lo siguiente es usar una crema hidratante. Las cremas de Dot y Nivea sin duda son las mejores respecto a precio y calidad. Las cremas de Dot tienen infinidad de aromas, incluso más que las de Nivea. Así que considero que si buscas algo con un aroma específicamente, las cremas de Dot son una buena opción para ti. Es importante que apliques tu crema después de salir de la ducha, aprovechando que tu piel está húmeda. Aplica la crema y espera que se absorba naturalmente. De esta manera te aseguro que el olor perdurará por más tiempo. Para los desodorantes, los que uso en mi rutina son de la marca de Dot, ya sea en rolón o en spray. Honestamente, siento que esta marca es la que más me ha ayudado a mí, así que esta es la que suelo usar. De nada sirve que tengamos un buen aroma corporal y en nuestra cabellera si nuestra ropa no huele bien. Así que los aromatizantes para la ropa son realmente necesarios. Puedes comprar algunos en los supermercados que sin duda tienen un buen aroma. Pero también puedes hacer el tuyo mezclando la mitad de un suavizante que más te guste con un poco de agua y un poco de alcohol. Puedes aplicar esta mezcla o el aromatizante que compraste con un spray al menos una o dos veces por semana. Puedes aplicarlo sobre tu ropa el día que vayas a utilizarla al menos media hora o una hora antes de salir. Para el mal aliento, lo más común es cepillar tus dientes y luego usar el juague bucal. Aún así, sabemos que esto no durará por mucho tiempo. Para esto, puedes llevar contigo pasillas de menta o sprays para el mal aliento que puedes conseguir en cualquier farmacia. Y bueno, esta fue mi rutina para oler súper rico y tener un cuidado personal más económico. Espero que te ayude muchísimo. Si te gustó el video, por favor no olvides compartirlo, suscribirte y activar la campanita de notificación para que te avise cuando subo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!